Bueno, en el día de hoy, nuestro grupo de la Universidad del Norte de Física Calorondas les explicaremos un poco acerca de lo que es la presión atmosférica. Básicamente, nosotros vivimos rodeados de aire. Este aire ejerce una presión sobre nosotros y sobre todas las cosas que nos rodean. Esta presión es conocida como presión atmosférica. Tony Seydin dijo que vivimos en la normal de aire. Ahora veremos si esto es cierto a través de un experimento. Le vemos a continuación. Para la realización de nuestro experimento vamos a utilizar los siguientes elementos. Una regla de madera de 50 centímetros, una hoja de papel periódico de 62 por 54 centímetros y un cuaderno normal. Aquí en el provenido vivo, el sujeto de prueba va a mostrar nuestra experiencia. ¿Qué pasaría si nosotros colocamos estas reglas de esta forma debajo de la hoja de papel y delicadamente soltamos el cuaderno sobre ella? ¿Pero que no lo ve en la cara? Prueba. Y pasó un plug en nuestro suelto de prueba, tío. ¿Pero qué crees que sucedería si lo sueltas de más alta? Y llega con más velocidad a donde está la regla. ¿Qué pasó conmigo? Tanto, más alta. Ahí, déjalo ver. Podemos ver nuestro sujeto de prueba. Está equivocado. Ahora veremos. ¿Por qué? Para saber esto, veamos nuestro experimento mucho más de serio. Como nosotros pusimos, bueno, en este caso nuestro sujeto de prueba puso el cuaderno de esta manera, muy suavemente, el aire alcanzó a entrar por la parte debajo del periódico. Esto quiere decir que la presión que hacía el aire sobre el periódico se igualó en la parte de abajo. ¿Qué pasa cuando nosotros soltamos el cuaderno con mayor rapidez? Toca aquí a la regla y el aire no se alcanza a meter por debajo de la hoja de periódico. ¿Por qué no se cae? Porque el peso que hay sobre esta hoja de periódico es mucho mayor que el peso que hace el cuaderno. Gracias. 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 Gracias.